hola qué tal a todos y gracias por estar en mi canal señores feliz día de las madres todas esas madres que me siguen todas partes del mundo un abrazo muchísimas bendiciones para aquellas madres tú sabes que ayer el día de ayer hice un live donde anuncié los primeros cuatro ganadores de la recarga ahí les dejo un comentario cuando ellos lo vean todavía no me han tirado al instagram de un comentario de que fueron ganadores y que me tiraran al 10 para que me den su número telefónico y la compañía del teléfono y así yo ponerle su recarga todavía estoy esperando si tú saliste ganado no me estás viendo ahora mismo arranca para instagram mándame tu número telefónico y tú y la compañía del teléfono dicho esto vamos a pasar rápidamente con las informaciones de hoy tú sabes que estas imágenes de cámara de seguridad donde la delincuencia sigue azotando nuestra república dominicana aquí se ve un joven que entra armado a una peluquería aquí el joven está carterando a todos los que están de turno esperando para que lo recorten no el hombre se queda parado en la puerta no entra no gánceres que son unos tigres señor sabe que si entra fácilmente le pueden echar mano porque ese que está sentado ahí el primero que le pasó el celular y le está pasando el celular ese tiene más fuerza y más cuerpo que usted se imagina por eso fue que a toxicro señores abriendo un paréntesis toxicro se lo comió en conyuca por una declaración que él dio de que él no puede creer como que hay personas que se dejan atracar así de tan fácil y tan sencillo se dejan dar cachazo delante de su pareja y demás mucha gente se comieron a toxicro por esas declaraciones y yo siempre digo es que el momento es el que habla yo yo mismo soy uno de que ya de que yo veo un apito la señora yo pienso en mi vida yo pienso en yo no pienso de que soy superman que yo puedo hacer una maniobra y quitar el apito no 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 yo mi hermano usted me sorprendió te lleves esto no me ha pasado gracias a dios todavía pero yo tengo en mi mente que el día que dios no quiera no me pase pues yo lo que entrego todo porque ya te sorprendieron es peor perder la vida digo yo hay personas que piensan diferente hitos y creo es uno de las personas de que él dice que no se puede dejar atracar fácilmente pero fácilmente entre esos cuatro hombres hay que hay la teoría de toxicro uno lo agarra lo abraza le agarra la mano lo pone para el piso para que no alce la el arma no mientras que este que es más fuerte que está sentado ahí lo no queda digo yo porque hay como 45 hombres y él es un solo tú me entiendes pero vuelvo y reitero el momento es el que habla no dedica que tu data no tú debiste de hacer eso no el momento hay momento que tú te queda frisado que lamentablemente tú no puedes hacer nada y así anda las cosas supuestamente señor esto sucedió frente a un destacamento que el motivo real de este vídeo es que esto es un meme señor este país es un chiste porque ayer subí este vídeo aquí vemos a nuestro general ten en santiago que también en santiago la delincuencia está de bordada señores santiago ha sido azotado de arriba abajo con la delincuencia mientras aquí vemos el general ten en vez de caerle atrás a los delincuentes miren lo que hacen aquí esto es un chiste señores él va a los dueños de discoteca a enfrentar a amenazar lo que le va a cerrar el negocio mira la hora que es las tres de la mañana y todavía abierto y que esto y que lo otro ahí es que tenga duro ahí señores lamentablemente estás a tiempo señor general ten de ponerte las pilas y tratar de caerle atrás los delincuentes pongan a otro de menos rango a atender la discoteca no que cierren a la hora de vida y demás pero usted que es el general ten el torron tontón usted vaya para la calle a azotar la delincuencia que está acabando señor miren como ese muchacho dentro de esa peluquería frente a un destacamento no le importó ya los tígeres ya no están cogiendo esa señores ya los tígeres subieron el nivel mi gente aunque ustedes no lo crean porque ha bajado un poco la tasa de los ladroncitos que andan en los barrios y que atracando a la gente que van se levantan de madrugada a trabajar ha bajado un poco esa tasa ahora ha incrementado tu al mar tu combo hoy es el primer paso tu alma tu combo 56 tigre todo y tu alma y te busco un vehículo antes era un motorcito que tú y te tiraba ya en carro ahora y en vehículo luego usted elige la víctima vámonos para este negocio o vamos a saltar este camión o vamos a hacer esto ya están subiendo el nivel los tígeres porque están viendo que hay un grupo que están coronando y que hacen los demás vamos a hacerlo también es como el dembow se pega a uno y quieren 20 también hace lo mismo no hay fanático en el género urbano no hay fanático todo el mundo el títa señor así mi mito estoy poniendo este ejemplo así mi mito de la ola de los delincuentes los delincuentes bien a pero fulano coronó con su gente que lo que vamos a hacer lo mismo también y por ahí se va la cadena todo el mundo alma su combo ya y entonces ten en santiago visitando negocios y amenazándolo con que lo va a cerrar si vuelven a cerrar a las 3 de la mañana deja tu comentario aquí debajo qué opinan ustedes qué debería de hacer nuestro general alberto ten con todo el respeto debería de irse para la calle como el coronel o coronel de la cruz el de moca ese tipo se mete a los puntos militarmente debarata todo el coronel me parece coronel de la cruz porque general ten que el toronto en todo no puede irse allá a los puntos de santiago para debaratar las bandas que hay allá y venir para acá para la capital que aquí está también fuera de control díganme ustedes qué debería de hacer en general alberto ten porque los tigres no tienen miedo mira el de la peluquería al frente avión de atacamento y en el puerto eso él entró y hay y cartería a todo el mundo ahí será hasta la próxima farandoleros voy dale like activa la campanita espero tu comentario qué opinan ustedes qué debería de pasar aquí en república dominicana para ver si por lo menos esto se arregla un poco porque esto está totalmente revolteado señor será hasta la próxima vamos allá y y y y